Radio Sucesos, 101.7 FM presenta su noticiero, Sucesos, con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Estamos con Mayuri Chávez, vicepresidenta y fundadora de Mujeres por Ecuador, también exasambleísta. Gracias Mayuri, qué gusto tenerla por acá. Ahora desde otra faceta, ya no como política, sino como vicepresidenta de esta organización, Mujeres por Ecuador. Cuéntenos un poco antes de empezar, hablando sobre el Foro LEAD 2024, sobre esta organización, desde cuándo está, qué está haciendo y, bueno, cómo está trabajando Mayuri Chávez por las mujeres. Bienvenida. Muchas gracias, Verónica. Un abrazo a toda la audiencia. En efecto, es otra faceta que yo la he hecho desde hace varios años. Igual, creamos Mujeres por Ecuador hace ya varios años, en el 2016. Y hemos venido trabajando herramientas como la que tú acabas de describir, el Foro LEAD, y otras herramientas buscando mejorar la cantidad y calidad de participación de mujeres en toma de decisiones. Esto no ha sido una tarea fácil, menos en el momento que vivimos. Nosotros enfocamos nuestro trabajo, sobre todo en las MIPIMES. Trabajamos con emprendedoras, trabajamos también en otras áreas, pero nos enfocamos en las MIPIMES justamente porque en nuestro país el 93.7% del tejido empresarial son MIPIMES y generan la mitad del empleo productivo. Por eso es nuestro énfasis en este sector. Somos una sociedad civil de derecho privado. Tenemos sede en Quito, pero trabajamos a nivel nacional. Y hemos tenido proyectos como este también a nivel internacional. Y estamos nosotros comprometidos con el desarrollo sostenible, la competitividad. Buscamos promover la inclusión de mujeres en roles de toma de decisión y el crecimiento empresarial femenino, como lo comentamos haciendo énfasis en este sector, que es la MIPIMES. Y somos una organización que desarrolla programas, formación continua. Tenemos varios espacios de networking, de mentoring, foros, congresos. Promovemos buenas prácticas empresariales, liderazgo femenino, gobernanza corporativa, equidad de género, innovación y emprendimiento. Algo importante porque la situación de las mujeres sigue siendo inequitativa. Mayor y apenas del 15% de las mujeres tienen cargos directivos en el país. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué persisten estas desigualdades? Bueno, justamente son temas como este, preguntas como este que vamos a intentar respondernos en el foro. ¿Por qué no logramos romper este techo que le llamamos, usamos esta analogía, ¿verdad? Creo que es una analogía que explica muy bien porque tú crees que no existe, ¿verdad? Hasta que quieres seguir escalando y te encuentras con algo que parecía transparente, pero que te impide seguir creciendo. Tenemos muchas mujeres sin cargos de cierta dirección, pero no logramos que sean más, por ejemplo, en directorios de empresas, aunque ahora existe la normativa que te obliga a tener mujeres. Aún así no se cumple. Vemos cifras donde solo el 20% de las empresas tiene una mujer en su directorio, ¿verdad? Y todas estas problemáticas que son estructurales tenemos que contrarrestarlas, sobre todo con trabajo y eso es lo que nos ha tocado hacer toda la vida, ¿verdad? Demostrar con creces en algunos casos el apoyo de las mujeres. Y más allá de cuando hablamos desde la reivindicación social que nos mueve, por supuesto, tenemos también que hacerlo desde el humano y en eso las mujeres marcamos la diferencia en los espacios donde estamos. Lo haces tú, lo he hecho yo, lo hacen todas las mujeres que nos escuchan y cuando logramos estar en estos espacios, como por ejemplo cuando he sido asambleísta, mi preocupación principal es justamente esa, cómo le abro el camino a próximas generaciones y demostramos sustantivamente que nuestra capacidad no solo mejora nuestro entorno cercano, sino la sociedad en general. Muy importante, Mayuri, y de eso justamente se trata de reflexionar, de analizar toda esta situación de las mujeres en el foro LEED 2024, que como mencionamos, desde el 2016 se está gestando, bueno, está dándose este foro cada año. ¿Y qué tenemos para este año? Bueno, este año tenemos una jornada completa que consta de paneles, vamos a tener CO Talks, vamos a tener también charlas magistrales, vamos a tener espacios de networking, tenemos varios invitados, por supuesto, pero de entre los invitados más destacados internacionales, tenemos a la ex vicepresidenta de Costa Rica, Valeria Laco, también nos acompaña, Valeria es experta en inteligencia emocional financiera, y también tenemos varios paneles con participantes nacionales e internacionales sobre diferentes temas que importan, temas de comunicación, temas de desarrollo, recordemos que nuestro objetivo siempre es abordar los emprendimientos o las empresas de triple impacto, es decir, buscamos que no solo sea el valor económico, sino que haya un tema de sostenibilidad y, por supuesto, un valor social. ¿Qué pasa después de cada foro LEED 2024 en este espacio de reflexión? ¿Qué sucede luego de cada año que realiza estas reflexiones importantes? Bueno, mira, hemos tenido ya varios años y en alguno incluso nos hemos preocupado porque cuando tomamos nuevas cifras, tú mencionaste cifras de Deloitte hace un momento, y también hay otras mediciones que se hacen a nivel mundial, por ejemplo, al Ecuador nos ubican en el puesto 28 en la puntuación de 5 puntos, en el informe global de Entrepreneurship Monitor, y esto es decir, nos ubica en el puesto 28 frente a la igualdad justamente en estos espacios de liderazgo. Y hay varias cifras que nos tienen que seguir preocupando, lamentablemente los años de pandemia, y después de pandemia, lejos de mejorar, pues retrocedimos un poco, y es por eso que justamente continuar con estos espacios donde no solo analizamos, sino que también buscamos hacer una hoja de ruta, buscamos también buenas prácticas, y sobre todo también llegar a no solo mujeres, sino mujeres y hombres con historias de éxito, como muchas empresas lideradas, por supuesto, en este ejemplo por mujeres, han logrado tener éxito aún después de la pandemia, o en el momento de crisis, en el momento de inseguridad que vivimos, y justamente son varias de las empresas que nos acompañarán en este foro lead. Qué importante, ¿quiénes pueden asistir a este foro lead? Todos, absolutamente todos están invitados, esto se realizará el día 18 de junio, ya falta poquito en el Hotel Colón, desde las 12 de la mañana hasta las 8 de la noche, al final de la jornada también tenemos un premio que entregaremos, con el cual buscamos premiar a las diferentes mujeres que han tenido éxito en diferentes ámbitos de desarrollo empresarial, el premio se llama Impacto Empresarial Femenino, esto lo hemos desarrollado junto con uno de nuestros socios en este evento, que es la Universidad Espíritu Santo, quien ha diseñado la metodología, una metodología exclusiva, para tener este reconocimiento con criterios rigurosos también desde la academia, medir, ok, ¿cuáles son estos criterios? Medimos solo rentabilidad, medimos solo, en este caso, la logística, porque tenemos diferentes premios, medimos el alcance que ha tenido, medimos el tema de comunicación, ¿cómo tenemos que definir a una compañía liderada por una mujer para decir que fue exitosa y que se destacó? Entonces, para hacerlo además absolutamente imparcial, hemos trabajado con estos criterios desde la academia para hacer la premiación y que será como el cierre de esta jornada que promete estar, pues, mucho más que interesante, sino ser un contenido de valor que nos va a ayudar a quienes hemos estado, o estamos en el mundo también del emprendimiento, a ver todos los avances que se han dado en el mundo, sobre todo relacionados con la inteligencia artificial, que eso es también un tema muy profundo que hay que saber utilizar en este momento. Por supuesto. Y motivarte, ¿no? Porque es importante conocer que no estás sola en este camino y que hay experiencias y hay gente además generosa que puede compartirlas. Importante, 754 de la GAMOS, con Mayuri Chávez, vicepresidenta y fundadora de Mujeres por Ecuador, también fue asambleísta. Y, bueno, hablando del Foro LEED 2024, que es un buen pretexto para hablar justamente de estos temas importantes, del rol de la mujer en las empresas, ¿qué hace falta en el Ecuador? Mayuri, a su criterio, usted lo vivió quizás bien carne propia, lo que es ser mujer política, ¿cómo ve al Ecuador en ese sentido? ¿Qué cambios deberían hacerse profundos para que estemos cada vez mejor y estas cifras que, en este caso, solo el 15% de mujeres tienen cargos directivos, para que eso vaya subiendo, para que eso vaya cambiando? Hemos hecho grandes avances, aún falta mucho por hacer a nivel de normativa, lo peleamos en el periodo pasado, este año finalmente se logró aprobar la ley de equidad salarial, el año periodo pasado también se aprobó la ley violeta, es decir, hemos logrado desde la normativa generar estos puntos de inflexión, pero no basta con la normativa, necesitamos trabajar a nivel social y necesitamos trabajar sobre todo en la educación de nuestras generaciones actuales y de las próximas generaciones para seguir avanzando y quienes estamos en este momento en nuestro periodo productivo, como lo dije, demostrarlo sustantivamente y hacerlo de manera correcta, es decir, demostrar que ha valido la pena y que socialmente el rendimiento, y eso está comprobado, no solo a nivel regional, en el mundo entero, el Producto Interno Bruto ha crecido y aumenta cuando son mujeres quienes están a cargo, o mientras más mujeres están a cargo de toma de decisiones, con una visión incluso más abarcadora, y no se trata de una competencia de ninguna manera, nosotros de Mujeres por Ecuador lo que hacemos es promover el liderazgo compartido, pero creo yo, y además lo digo como una persona que en su momento ha sido parte de quienes desarrollamos la normativa de este país, las normas de discriminación positiva, como se conocen, o normas positivas, ¿a qué dirías son útiles? Son útiles, son útiles absolutamente, si no, mira, no estuviéramos celebrando los 100 años del voto femenino el día de ayer, si no tuviéramos espacios donde desde la reivindicación en algún momento lograste abrir una pequeña ventana y esto te abre la puerta para otros avances. Yo creo personalmente que las normas de discriminación positiva son útiles, pero que deben ser temporales, y ese análisis pues tiene que hacerse con responsabilidad, con madurez y con la lucidez que hablábamos hace un momento, aún falta mucho, estas normas nos han abierto espacios, ahora también se intenta generar estos incentivos o desincentivos a malas prácticas a través del uso de estas normas, como por ejemplo, en el hecho de que deben haber mujeres en los directorios de compañías, de empresas, pero tendremos que medirlo, ¿verdad? con el tiempo, y yo creo que son todas positivas, porque en nuestro país las mujeres hemos demostrado con crece nuestra capacidad. Eso no lo dudo, sin embargo, Mayuri, a veces yo tengo, no sé, problema respecto a esto de las leyes de discriminación positiva, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora y que es un tema real, un problema real, esta situación con la vicepresidenta, no digo que porque sea mujer existan estos problemas, pero quizás por la normativa fue un tema forzado que se dio a última hora de que, bueno, quien estaba postulando para un cargo tenía que poner a una mujer o a alguien de sexo contrario de binomio, y allí viene quizás esta problemática, ¿no? Pero no hay que hacer de lo anecdótico la regla, en general, y menos en política. Es lamentable en cualquier situación, ¿verdad? Que tengamos que, como ciudadanos, ser espectadores de una situación como esta que no sabemos en qué va a terminar, ¿verdad? No sabemos todavía. Pero no es, no creo que sea particularmente en este caso el resultado de aplicar una norma de discriminación positiva, cuando lo que buscábamos era paridad, creo que fue un gran avance en su momento, por ejemplo, cuando yo fui asambleísta era el 30-35%, luego ahora será el 50%, y yo creo que pasa por la responsabilidad de quienes están en esa toma de decisiones de elegir correctamente. En el caso política en particular pasa por la responsabilidad y la consolidación de los partidos políticos que tienen que tener ya en sus cuadros personas idóneas que hayan respondido a un proceso y que respondan al mérito. El justamente usar otras dinámicas para llenar estos espacios debilita nuestra institucionalidad y también debilita a los demás y esto es claro ejemplo de ello. Más bien esto te obliga y tiene que ir acompañado de una reglamentación que soporte estas decisiones dentro de los partidos políticos y evitar que se tome desde la improvisación decisiones y desde un mal manejo evidentemente. Bueno, es un tema para debate y agradecer a Marjorie por estar con nosotros comentando sobre esta iniciativa importante este foro LEED 2024 y quisiera que antes de terminar esta entrevista Marjorie nos haga una invitación para quienes las están escuchando a usted para que pueda acudir a este foro. Bueno, por supuesto, agradecerles por el espacio y invitarles nuevamente al foro LEED Ecuador hablaremos sobre comunicación identidad sobre gobernanza cultura corporativa equidad y también tendremos diferentes paneles sobre cadenas de valor e inclusión financiera en cada uno de estos paneles tendremos diferentes actores de diferentes sectores con quienes podremos conversar sobre estos desafíos que enfrentamos las mujeres y las empresas las organizaciones sociales incluso los emprendedores para lograr resultados tangibles dentro de un concepto de desarrollo sostenible en donde en el centro estén las personas el planeta y podamos generar bienestar para todos así que también los invitamos a ser parte de los reconocimientos a través de la página web cualquier ciudadano puede ingresar un nuevo postulante digamos para ser evaluado por la Universidad de Espíritu Santo con la metodología así que los invito a todos a ingresar a followleed.com donde podrán por supuesto inscribirse y encontrar más información también de nuestros panelistas muchas gracias nuevamente por el espacio